¿Por qué delegas tu salud? Y quiero decir a lo que me refiero, ir al gimnasio sería imposible delegarlo, ¿verdad? Sabes que eso no se delega imposible, el ejercicio lo tienes que hacer tú. Sin embargo, muchas personas van al médico y le tienen todos sus problemas, en plan, este es mi diagnóstico o búscame el diagnóstico y ocúpate tú, ocúpese usted, señor doctor, usted que tiene la bata blanca y toda la autoridad, ocúpese de mi salud. Y eso no es viable, no es factible, no funciona así. Me llamo Tisha Clements y para los que no me conozcan, mi marca personal hasta la fecha ha sido coach de salud integrativa especializada en aceites esenciales. Y como tal, mucha gente viene y se piensa que soy una especie de médico. Y cometen esa clase de situación, el decirme, me pasa esto, que ocúpate tú, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer para que yo me ponga bien? Como que yo soy la que tengo que ocuparme de arreglarles su vida a ellos. Y muchísimas enfermedades se deben a problemas de tus rutinas, de tus hábitos, de tu estilo de vida. Como hemos dicho muchas veces, si no comes adecuadamente, si no te nutres adecuadamente, si no haces ejercicio, si vives estresado, si no duermes bien, si te estás angustiando y amargando todos los días. Esa clase de cosas son súper malas para tu salud. No solamente la salud emocional o tu estrés o tal, sino que se convierten en un problema físico. Y son cosas que tienes que arreglar tú y también de forma preventiva. Los que me venís siguiendo últimamente, sabéis que hago mucho, mucho hincapié en la salud preventiva, la salud que puedes hacer tú con tus hábitos diarios. Esas pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas porque parecen demasiado sencillas, como tener una buena nutrición con suplementos, tomar probióticos, asegurarte de cuidar las necesidades de tu cuerpo. Son las cosas que van a marcar la diferencia. Y me horroricé cuando hace unos años, buscando para hacer contenidos a través de mi canal de YouTube y demás, encontré que en cuanto a términos buscados, cómo conseguir que mi bebé se mantenga sano, como que nadie lo buscaba. La gente solo buscaba los síntomas, como le quito la tos a mi bebé, por ejemplo. Es como que la mayoría de las personas tienen la tendencia a pensar que estar sano es por defecto lo normal y no tienes que hacer nada para que eso se mantenga así. Simplemente si dejas de estar sano, pues ahí ya te tienes que buscarlo y solucionarlo. Y ese no es un buen enfoque porque para cuando te has enfermado es mucho más difícil arreglar esas cosas. En cambio, si trabajas de forma preventiva, evitas enfermarte de muchas de las cosas. No de todas, evidentemente, pero la gente que tiene un estado de salud física bueno, que son deportistas, que son gente sana, generalmente se recuperan mucho más rápido si es que se agarran una enfermedad específica. Y normalmente se enferman menos. Entonces, mi mensaje de hoy, y gracias en gota a gota vida que dice que le viene como anillo al dedo, es súper, súper importante que te apliques a ti mismo y si estás asesorando a otras personas o recomendando a otras personas, lo mismo, vete a las cosas preventivas. Son las cosas que la gente le pene menos intención, menos atención, porque piensan como que la salud por defecto está siempre ahí, ¿no? Como que todo el mundo está sano, por defecto de estar sano tienes que estar sano siempre. Y lo cierto es que la salud no se va a mantener sola si no le das al cuerpo aquello que necesita para mantenerse sano, aquellas herramientas para poder también reconstruir su salud. Y son las cosas que hablamos siempre, como venía diciendo, tener una nutrición adecuada, nutrición, no solamente que comas lo suficiente, que tengas los niveles de probióticos adecuados y de micronutrientes para que puedas hacer frente a cualquier agresión y tu sistema inmunitario se mantenga fuerte. El sistema inmunitario también se pone mal cuando estás muy cansado y cuando estás muy estresado. Intenta no dejarte llegar hasta ese lado. Y vale, es difícil, ya lo sé. Yo soy la primera que de vez en cuando se me van las cosas de las manos, me canso demasiado y luego pago las consecuencias. Estoy en proceso de aplicarlo también a mí mismo. No soy perfecta y este vídeo también va para mí, ¿vale? No creáis que estoy diciendo como que yo estoy por encima de todo eso. Todos tenemos que trabajar conscientemente de forma proactiva en mantenernos lo más sanos posibles. Y en estas épocas de pandemia, lo he dicho una y otra vez, lo tengo que seguir diciendo, súper importante. La mejor prevención que puedes hacer, aparte de lavarte las manos y el distanciamiento social, la mejor prevención es que tu propio sistema inmunitario esté lo más fuerte posible. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Este vídeo en directo lo estoy grabando ahora a finales de agosto. Se nos viene el otoño en el hemisferio norte. Siempre es la época clásica de agarrarse resfriados. Es súper importante que tomemos las medidas preventivas con nosotros, con nuestros niños, con nuestros mayores, para mantenernos lo más fuertes posibles, lo más sanos posibles y enfermarnos lo menos posible. Se dice que si no dedicas tiempo para cuidar de tu salud, tarde o temprano tendrás que dedicar tiempo a cuidar de tu enfermedad. Y ese tiempo es mucho más cansador, mucho más engorroso, mucho más costoso y mucho más doloroso. Entonces realmente invirtamos todos en tener una mejor salud. Ese es mi mensajito de hoy. Prevención es una educación, desde luego, desde luego es muy importante que hagamos esa labor de educación. Aquellos de nosotros que estamos trabajando dentro de un sector de salud, de apoyar la salud de alguna manera, tenemos que predicar ese mensaje una y otra vez. Porque es con esa educación que podemos ayudar a cambiar la conciencia y mi deseo es que la conciencia a nivel mundial mejore. Siempre va a haber gente que no nos haga caso, pero intentar que cuanta más gente posible nos hagan caso en eso. Así que, por supuesto, hacer esa cosa. Y aquí María de los Ángeles dice, es más barato prevenir que curar. Sí, más barato, más efectivo, más placentero, más razonable realmente es hacer todo esto. Voy a mirar los comentarios por aquí. Araceli, muchas gracias. El precio es muy caro si no inviertas en tu salud. Eso, desde luego, quererse a uno mismo. Bueno, ok, Ion, lo lamento, está hospitalizada precisamente con el COVID. Espero que te mejores y espero que puedas después en la fase de recuperarte y de mejorar tu, bueno, la parte de convalescencia. Lleva un poco de tiempo ponerse de nuevo en forma, pero es una labor muy importante de hacer. Espero que te mejores. Gracias a todos los que me estáis siguiendo. Bueno, me alegro mucho, Elvis, que está hablando de eso, de hablar de forma más proactiva, la vida más proactiva. Y me encanta el concepto de tener una vida con propósito. Ahora esto ya va más allá de lo que es propiamente salud física. Pero tener un propósito con tu vida hace que generalmente vivas mejor y estés más sano. Y este mensaje es importante para todos los que tenemos una enfermedad crónica, especialmente si es una enfermedad crónica un poco lapidaria, como los médicos a veces lo presentan. Las personas que tienen un propósito de vida, unas metas más allá de sí mismas, también consiguen vivir mejor y vivir más tiempo. Así que vivir tu vida pensándola, vivir tu vida planificándola. Hay gente que dedica mucho más tiempo a planificar unas vacaciones que a planificar su vida. Y no debería ser así. Así que, ok. Aquí una que se creyó súper mujer, gota a gota, ciertamente no eres la única, nos pasa, nos pasan muchos, pero es importante tomar conciencia. Ninguno de nosotros somos súper mujeres ni súper hombres a nivel de que nuestro cuerpo no aguanta cualquier cosa. Sí que somos súper en el sentido de que podemos lograr cosas mucho más grandes de lo que jamás hemos pensado. Pero vamos a lograrlas de forma más sostenible si no nos morimos en el proceso, ¿cierto? Así que, esto. Pues, gracias por seguirme en el live de hoy, como todos los viernes. Este está dedicado a la salud integrativa. Pequeño recordatorio que los vídeos de los miércoles hablando de emprendimiento se han pasado al otro canal, tanto en Instagram como en YouTube. Así que, tienes mis links en tisha.tv, puedes mirar. Si no sigues uno de esos canales, puedes buscarlo por ahí. Espero que tengáis un bonito viernes, un buen final de la semana. Y si conocéis a más personas que no se están cuidando, por favor, compartirlos este vídeo. Mandárselos por privado, etiquetarlos en él. Dejad un comentario abajo diciéndole a esa persona que por favor lo vea. Es un mensaje muy importante y todos juntos podemos ayudar a compartir este mensaje con el mundo para que más gente tome un enfoque proactivo con su salud y puedan sentirse bien. Gracias, Araceli. Feliz fin de semana. Y si, es verdad, dejamos que las situaciones de la vida nos absorban y eso sucede y por etapas es inevitable, pero que no sea así a la larga. Intentemos siempre tener en mente nuestras necesidades superiores. Pues eso, gracias a todos y seguimos en contacto. Y si no te has suscrito a mis e-mails, tienes también los links en tisha.tv para poder seguir mis contenidos más de cerca. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!